Seicen Madera en las ruedas, carretas que van Cruzan los Andes de Juan Rastros de humo que dejan Pats y navajas se manejan con solo pan Viajan estepas con vientos de fondo Un plan, conquistar el mundo Estos no andan, defienden la tundra Letras escritas con plumas de gondo No, no señora, no se me ha tratado ningún animal para hacer este tema Puntas de gondor, hongos, chacos de fango Lengas, tranquilitas de domingos Hongos, fuera del mango Wichines se comen a Rambo Lanzan mosquetas, mochiles campera El viento despeina, la tierra su reina Convive la altura con temperaturas muy duras Brandas que curan el agua más pura Pero el vaso que apura, alcohol que fisura Ojo arrugado, listo cansado Hermanos mal pagos, trabajan de esclavos Para los mismos que copan sus pagos Finan la fruta y te de pañil Mirando en el motor es lo que va a venir Introvertidos, hijos del frío Con ni ganas de hablar Sabe escuchar el que sabe callar Por ahí van de tranca Salvajeando las carchas Música 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 Música